Y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón Gritaré a los cuatro vientos que la duda ilusión que lleva dentro y verá como es posible nuestro amor Gritaré a los cuatro vientos que la duda ilusión que lleva dentro y verá como es posible nuestro amor Gritaré a los cuatro vientos que la duda ilusión que lleva dentro y verá como es posible nuestro amor Gritaré a los cuatro vientos que la duda ilusión Gritaré a los cuatro vientos que la duda ilusión Gritaré a los cuatro vientos que la duda ilusión Gritaré a los cuatro vientos que la duda ilusión Gritaré a los cuatro vientos que la duda ilusión que lleva dentro y verá como es posible nuestro amor ¡Vamos a esa copita! ¡Vámonos a la madrón! ¡Vamos a esa copita! ¡Vámonos a la madrón! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡Vamos a la madrón! ¡Vamos a la madrón! ¡Vamos a la madrón! Si en Sevilla puedo abandonar la gente que se cura yo Si la valentina cura, lo que hace será una muerte segura Porque no nos olvide que no nos vamos a morar Si la vida con un beso bonito, la bestia de un carácter Si la fuerza va a chicar, si la parte va a llegar a tocar Crea con lo que se quiera y sonar es todo lo que Si la世界 con un beso bonito, la bestia de un carácter La ilusión que tienes, vivirá como imposible nuestro amor, vivirá como imposible nuestro amor, vivirá como imposible. La ilusión que tienes, vivirá como imposible nuestro amor, vivirá como imposible nuestro amor. La ilusión que tienes, vivirá como imposible nuestro amor, vivirá como imposible nuestro amor.